Si en algún lugar escuchas A mi voz y al corazón Que ya late demasiado Y te canta esta canción Me hace falta tu presencia Estoy muriendo de amor Si me quieres no me niegues Necesito tu calor No puedo ya olvidarte Estás en mi corazón Sé bien que tú me escuchas Eres mi vida Regresa que a mi lado Eres tú mi adoración Y cuando yo me muera Hasta el cielo te amaré Si en algún lugar escuchas A mi voz y al corazón Que ya late demasiado Y te canta esta canción Me hace falta tu presencia Estoy muriendo de amor Si me quieres no me niegues Necesito tu calor No puedo ya olvidarte No puedo ya olvidarte Estás en mi corazón Sé bien que tú me escuchas Sé bien que tú me escuchas Eres mi vida Regresa que a mi lado Eres tú mi adoración Y cuando yo me muera Hasta el cielo te amaré No puedo ya olvidarte Estás en mi corazón Estás en mi corazón Estás en mi corazón Sé bien que tú me escuchas Eres mi vida Regresa que a mi lado Eres tú mi adoración Y cuando yo me muera Hasta el cielo te amaré 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 Gracias.